Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del país que me esté observando. Un saludo muy grato para todos. Me doy cuenta que ahorita son 15 países que están observando lo que yo estoy diciendo. Agradezco mucho a la gente de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de España, de Inglaterra. Hay un alto porcentaje en Inglaterra que me está observando. De República Dominicana, de México, de todas las partes de Latinoamérica y hasta Japón. Un saludo muy grato para todos. Prácticamente estas grabaciones las estamos haciendo porque creo que son importantes hacerlas para beneficio de la humanidad. Yo creo que estamos tocando temas supremamente delicados, temas supremamente no fáciles de asimilar para la mente tradicional. Puesto que nosotros, vuelvo y lo digo, siempre estamos orientados por nuestros sentidos. Y nuestros sentidos tienen una capacidad. Más allá de esa capacidad, no puede interpretar. Pero nuestra realidad nosotros la estamos interpretando de acuerdo a nuestros sentidos y de acuerdo a lo que la mente nos dé la posibilidad de comprender y de asimilar. Pero ya hemos trascendido todo esto. Ya prácticamente existen muchas investigaciones científicas de que nosotros realmente estamos en un mundo material que no lo creemos que es material, pero realmente no es material. Nuestro cuerpo realmente lo vemos como sólido, pero en su realidad es vibración, es energía y es espacio vacío. Y esto, pues, es difícil asimilarlo porque yo, por ejemplo, veo una piedra y yo pienso que la piedra es sólida, pero resulta de que hay una oscilación interna en esa piedra de átomos, de partículas subatómicas y que lo único que están haciendo es oscilar a tanta velocidad que yo lo veo como compacto. Bueno, todos nosotros estamos interpretando nuestra realidad de forma diferente. Igual, los animales tienen una forma de conectarse con la realidad e interpretarla totalmente diferente. Vamos a dar el caso, por ejemplo, de un murciélago. Un murciélago se orienta a través del sonido. Pero los sonidos que él mismo emite y que él mismo escucha a través del eco para orientarse en posiciones, nosotros no alcanzamos a escucharlo y a interpretarlo. Por eso nosotros tenemos otra interpretación de la realidad a través de nuestros oídos. Pero ellos interpretan su realidad y se orientan de acuerdo a unos infrasonidos que nosotros no tenemos capacidad. Los animales todos interpretan. Los delfines también emiten frecuencias y se orientan con esas frecuencias. Los animales que en la noche pueden ver y nosotros no podemos ver. El búho puede ver en la noche. Nosotros no lo podemos ver. Nuestra pupila trata de adaptarse al sitio. Hay un sistema que se llama miosis y midriasis que es extensión al máximo cuando estamos en la oscuridad para poder ver. Pero los animales pueden percibir mucho más allá que nuestros sentidos. Entonces, la realidad para los animales, la realidad para los humanos, es totalmente variante. Si yo coloco a varias personas y les muestro un punto en un papel, todos van a hacer una interpretación de ese papel totalmente diferente. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de sus creencias, dependiendo de sus experiencias, dependiendo de su inconsciencia o conciencia. Yo puedo colocar un punto en un papel tranquilamente y preguntar ¿Qué es lo que están viendo en ese papel? Y unas personas me van a decir Yo veo el mundo reducido. Otras van a decir Yo veo una infección, una bacteria. Otros me van a decir Es un blanco, un tiro, un tiro que recibe una persona. Eso puede ser una peca. Eso puede ser una pulga. Todos vamos a ver diferente Porque vamos a interpretar de acuerdo a lo que tenemos internamente programado. De forma inconsciente programada. Otros van a decir Eso es una bacteria infecciosa Y a mí no me gustan las infecciones Y eso tenemos que eliminarlo. Pero en la realidad es simplemente una tinta. Una tinta, una mancha de tinta en un papel. Por eso cuando nosotros estudiamos la psicología Usamos un test que se llama Rochard Y ese test, prácticamente si uno lo observa Es como una especie de murciélago. Es una mancha. Que da como una especie de murciélago Pero la gente le ve penínsulas Le ve ojos Le ve serpientes Le ve toda una variedad O sea, se van a orientar los psicólogos A través de esos test Porque se van a proyectar Por eso se llaman pruebas proyectivas En ese dibujo o esa mancha Que realmente es una mancha sencillamente Pero se expresan de forma impresionante Van a comentar sus historias, sus sentimientos Sin darse cuenta Porque todos lo hacen de forma inconsciente Pero la realidad que nosotros estamos interpretando Va a ser de acuerdo a unas creencias Va a ser de acuerdo a unas experiencias Va a ser de acuerdo a lo que nosotros Hemos empezado a recibir de nuestro entorno Y esa realidad va a ser totalmente diferente Por eso uno observa A muchas personas que están en el mismo sitio Por ejemplo En Inglaterra Todo mundo Y unas personas progresan Otras personas no progresan Otras se pegan unas endeudadas Más terribles Y siempre están con alcance pidiendo dinero Otras personas Renuncian Y se van Otras personas Interpretan su trabajo como algo horrible Como algo degradante Otras personas lo ven como una prueba De crecimiento De superación Otros lo ven como Un medio para lograr estar en contacto Con otro tipo de población Porque siempre estaban en otro tipo de Relacionando con otro tipo de población Un poquito más Profesional Bueno Todos vamos a ver Y vamos a interpretar Diferente Pero nuestra realidad No la estamos observando Nuestra realidad No la estamos observando para nada Y hay algo que es más tremendo De comentar Científicamente Se ha descubierto Científicamente De que los olores De que los colores De que todo lo que nosotros Estamos percibiendo Es falso No existe En la realidad No existe Y que Nosotros vamos a Crear nuestra realidad De acuerdo a lo que fijemos Donde fijemos nuestra atención Esto es muy delicado Tan delicado Que aquí podemos comprender Cómo nosotros gestionamos Un problema de salud Sin darnos cuenta De forma inconsciente Cuando las personas Están en ambientes Estresantes Totalmente estresantes Angustiantes Están segregando Sin darse cuenta Una serie de tóxicos A nivel interno Que aceleran Su proceso de envejecimiento Por ejemplo Uno observa Personas Que hace tiempo No los ven Yo estuve visitando Muchos compañeros Hace muchos años No los veía Veinte Veinticinco años Y cuando uno se observa Después de haber estado Todos en el mismo nivel Y en las mismas circunstancias Pero no teníamos Esos ambientes estresantes Ni pensábamos Tanto en el tiempo Ni en las necesidades Cuando uno observa Con el tiempo Hay unos que están Mucho más mayores Que otros Y todos estamos En la misma edad Hay unos que se ven Supremamente ancianos Hay unos que se engordan Tremendamente Se ven supremamente mayores Y uno se pregunta ¿Pero qué pasó aquí? Si todos estamos De la misma edad Y estábamos De igual De jóvenes Cuando nos vimos Hace veinte Treinta Cuarenta años atrás ¿Ahora qué ha sucedido? Hay unos que se ven Supremamente jóvenes Hay unos que se ven Supremamente viejos ¿Y de qué va a depender eso? Esa es una gran pregunta ¿De qué va a depender Esa percepción? Y es dependiendo De cómo Fijemos nuestra atención ¿Y en qué fijamos Nuestra atención? Nosotros estamos Fijando nuestra atención En el tiempo Vamos a estar Supremamente angustiados En el pasado Y en el futuro Ya sabemos Que eso produce vejez Por el estrés Que genera Cosas no resueltas Y que estamos Trayendo a nuestro presente Y que no nos permite Disfrutar de nuestro presente Pero el que aprendió A vivir En el aquí Y en el ahora Sabiendo que el pasado Y el futuro No existe Tiene más posibilidades De ser Una persona más joven Nosotros estemos Algo que se llama Biomarcadores Esto va en la medicina Y de ahí descubren De acuerdo a esos biomarcadores Qué tipo de edad Va a tener una persona Pero si uno Sienta a varias personas Como yo lo comentaba Varios amigos Que hace muchos años Estábamos de la misma Del mismo rostro Del mismo físico Del mismo estado físico Y después con unos Treinta o cuarenta años Se ven todos diferentes Unos muy mayores Otros menos mayores Y otros supremamente joven Depende de qué Depende de cómo Interpretó su realidad Nosotros dependiendo Cómo interpretemos Nuestra realidad Nuestras experiencias De vida Vamos a acelerar Nuestro proceso De madurez O de vejez Vamos a acelerar Nuestras enfermedades Hay una Segregación De sustancias Pendientes De cómo estás Interpretando Tu realidad Para segregar De una farmacia Interna Que tenemos Sustancias Tóxicas Sustancias Regeneradoras Sustancias Positivas Por eso se habla Tanto del deporte Que cuando uno Está realmente Haciendo deporte Está segregando Sustancias Regeneradoras Es como un premio Segregas calcio La gente piensa Que tomando calcio Más que todas Las personas mayores Van a tener Huesos Fuertes Y toman leche Y toman Una cantidad De productos Externos Y resulta De que el calcio Tú lo generas Internamente Lo sacas De tu farmacia Cuando tú Haces actos Realmente Regenerativos Como por ejemplo El deporte Tú segregas El calcio Y tus huesos Van a ser Más fuertes Y más sólidos Cuando tú haces Por ejemplo Un ejercicio físico Donde tú levantas Algo de peso El cuerpo va a responder Para soportar Ese peso Y va a coger Mucha más vitalidad Y más fuerza Y su calcificación Va a ser mayor Que una persona Que nunca ha tenido La posibilidad Consciente De entender De la importancia Del deporte Bueno Entonces Todos esos biomarcadores Y toda esa La forma de alimentarnos Todos esos elementos Van a definir Ese aceleración Desesperamiento En el tiempo El tiempo En la realidad No existe Depende de nuestra percepción Eso lo tenemos Muy claro Aunque nuestra mente Diga ¿Cómo así que el tiempo No existe? Si ustedes Han hecho El pequeño experimento De estar en estados Agradables Supremamente agradables Relajantes Observan Que el tiempo Se detiene Si ustedes Están en un ambiente Estresantes Angustiantes Con un jefe Con un compañero De energía Muy negativa Con el cual Lo quieres compartir Con un jefe Que te está Agrediendo Sin sentido O con un discurso Que no te Llama la atención Ese tiempo Va a ser eterno Entonces Dependiendo De la percepción Del ser humano Vas a tener Una ubicación En el tiempo Nosotros Nos hemos inventado El reloj Para ubicarnos En el tiempo Pero el tiempo En el mundo Cuántico No existe Y en nuestra realidad No existe Pero nosotros Nos estamos ubicando En el tiempo Depende De la percepción Va a darse La posibilidad De un tiempo Mayor O menor Eso depende De nosotros De como Percibimos la vida Nuestro mundo real Que es espiritual Energético Cuántico Ese mundo cuántico Está pendiente De lo que Tú quieras mirar Y como lo quieres mirar Si tú tienes Siempre Esa mala costumbre De estar diciendo Que vida tan harta Que estoy aburrido Con este mundo Con este país Que qué porquería De alimento Todo eso son Emisiones de frecuencia Que tu cuerpo Va a responder Porque hay una coherencia Entre tus células Y todas las emisiones De frecuencia Que tú transmitas A tu cuerpo Y lógicamente Va a generar A mí me parece Está bonito Enfermedades Y patologías Cuando tenemos Resentimiento Cuando tenemos Odio Cuando no expresamos Cuando tenemos Miedo Todas esas posibilidades Pues por lógica El cuerpo va a decir No veo Que estés agradado Y te voy a ayudar En el proceso De salir De la circulación Y genera Patologías Graves Como el cáncer Presión arterial Bueno diabetes En el estado emocional O sea Para tener un resumen Nuestra mente Define El estado De salud Por eso se llama El doctor Deepak Chopra Me parece excelente En sus grandes Explicaciones científicas Es un endocrinólogo Muy profesional Explica a través De su gran argumentación Mente Cuerpo Cómo la mente Define El estado Físico El estado Que realmente Nosotros vamos A conservar Porque nosotros Vamos a percibir Nuestra realidad Todos de forma Diferente Y les invito A que se den cuenta De que Su realidad Que viene Determinada Por las creencias Lo va a acelerar O lo va a detener Cuando somos Conscientes Y nos damos cuenta De que todos Esos patrones Incrustados De forma inconsciente No nos pertenecen Fueron simplemente Informaciones recibidas De otros Que están En unos ambientes Estresantes Y angustiantes Hay veces Nuestros padres Nuestras madres Que están angustiadas Que están estresadas Nos entregan Ese tipo de Información Y nosotros Continuamos dándole vida A ese tipo de información Pero cuando uno Hace un alto en el camino Y se da cuenta De que no ha gerenciado Su vida De que la vida La ha gerenciado De acuerdo A una cantidad De información Tóxica de afuera Y hace un Despertar Hace un Un despertar De conciencia Hace un Análisis De que realmente La vida Si la tomamos De acuerdo A lo que es De acuerdo A la naturaleza Como funciona La naturaleza En esa armonía Que es el mejor Maestro La mejor maestra De acuerdo A esa naturalidad De acuerdo A que Nosotros Tenemos a disposición Una energía Y esa energía Está pendiente De que vas a hacer De que vas a De que forma Vas a ver la vida Si la vas a ver De forma angustiante Si vas a seguir Verbalizando palabras De agresión Contra sí mismo O de que estás aburrido Pues van a responder El campo va a responder Inmediatamente Dependiendo de Como fijes Tu atención El experimento De la rendija Es un gran experimento Que nos dio La oportunidad De explicar De que tú eres Quien defines Tus enfermedades Tus problemas De salud Tu presión arterial Todo Todo lo vas a definir Y que tú puedes Revertir Hasta la edad Usted la puede detener Cuando los grandes Yogis Son conscientes Y hacen conciencia Y estado De meditación Profunda Detienen todos Los procesos Cuando logran Controlar Lo que es inconsciente En nosotros Como la presión arterial Uno no la controla Pero ellos Lo controlan Cuando ellos Logran controlar Todo lo que es Sistema Autónomo Pues logras tú Revertir El tiempo Revertir Tu estado De enfermedad Logra la sanidad Logra la juventud Logra la vida Entonces Mis queridos amigos La pregunta es ¿Cómo estamos Mirando La vida Y cómo la estamos Interpretando? Si es inconsciente Estamos mal Si es consciente Y nos damos cuenta De que yo nunca Gerenciado Y empiezo a gerenciar A darme cuenta De la importancia De la respiración A darme cuenta De la importancia De la tranquilidad Del silencio De la meditación De la energía Poderosa del amor De la relación Con la naturaleza Pues mi proceso De sanidad Lo voy a lograr Y que yo puedo Controlar Hasta mi estado Involuntario Mi sistema Autónomo Lo puedo controlar Y está científicamente Demostrado Que la felicidad No es externa Sino interna Y que yo puedo Segregar sustancias Que me producen Estados excitantes Impresionantes Mis queridos amigos Son temas Que yo sé Que para muchos Va a ser Un poco complicado Entenderos Pero en este momento La ciencia La tecnología Lo que es La importancia Y la injerencia De la mente En el cuerpo Nos da explicaciones Ya realmente Certificadas De que la mente Cuando vive De forma consciente Al servicio De su corazón Genera bienestar Cuando está Loca Como una licuadora De forma inconsciente Generando siempre Y verbalizando Palabras Ojo con lo que dice Agresivas Contra todo el mundo Sabiendo que eso Se devuelve Y te hace daño A ti mismo Vamos a estar Acelerando Todos los procesos De enfermedad Y de patología Entonces mis queridos amigos La meditación es clave El yoga El reiki El manejo Nuestras energías Importante Y en ese proceso Estamos Un abrazo Muy fraternal Para todos Y espero De que este Ejemplo De Y estas experiencias Y estas Ideas Nos ayuden A salir Nos ayuden A despertar Hagamos Un wake up Hagamos Un despertar Porque estamos Totalmente dormidos Sin darnos cuenta Del poder Que tenemos Y que no estamos Usando Un saludo Muy fraternal Desde Londres Hasta luego Mis queridos amigos Soy Absalto San Clemente Su psicólogo Transpersonal